You already know, nos vamos de vuelta a Destiny 1, sí señor. Pero antes, super brevemente, en muchísimo menos que un minuto, os hablo de Blazing Boost. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2, desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, vale, con una puntuación de Trust Score, de puntuación de confianza, del 5 de 5, con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. Voy a subir un puñal de volumen para que podáis escuchar la historia, ¿vale? Y voy a leerlo. Si el hablo con el alma de Crota, la colmena está en medio de una especie de funeral, así que... No es funeral, es una ceremonia de muerte. Vale, la esencia de Crota se está preparando para el próximo reino. Vale. Cuando lleguéis al funeral, Oryx estará observándolo de cerca. Usad la ocultación de Rasputín para sortear a los poseídos. Encontrad el alma de Crota. Cogedla y salid de ahí. La verdad que tiene más datos interesantes de los que recordaba esta misión. O sea, no solo es la única misión de Shigiro en los 7 años de Destiny. Lo cual es impresionante, en plan, ¿cómo se les ha ocurrido hacer alguna otra? Cuando las cantoras de la muerte comiencen a cantar, sabrás que estás cerca. Voy a ajustar un poco de volumen. Y yo intentaré no pisarle la cabeza. O sea, de menos aquí. El Kate de Destiny uno además también es como que me lo da más. Y ahí hay muchas cosas que destacar antes que nada. Ahí, como veis, estamos utilizando... Bueno, vamos a utilizar el sistema de ocultación de Rasputín. O sea, no recordaba que tuviese que ver con Rasputín. Pensé que tenía todo que ver con Eris. Pero sí, Rasputín es el que nos ayuda a convertirnos en el man de Metal Gear, tío. En Solid Snake. Tío, Metal Gear es de mis juegos favoritos. Y en serio, ¿cómo no se les ha ocurrido hacer otra misión de Shigiro en 7 años de la historia de Destiny? Solo está esta. Mira, podríamos decir que la mazmorra del foso de la herejía, la parte en la que tienes que evitar a los ogros para ir insertándose en las puertas. Mira, podríamos decir que es Shigiro, pero... Nah. Porque en verdad puedes hacerlo corriendo y liándola. A ver, espérate, espérate, porque como la lié yo. Vale, ahora... Oh, shit. Uh, no, no. No sé si saltando podía hacer ruido. Bueno, voy a intentar no liarla. Vale, como veis ahora estamos evitando ese rango que tienen de detección. Vale. Mientras no nos acerquemos, estamos bien. Y ahora recuerdo que por aquí podía hacer así. Ahí está, ahí está. Los viejos trucos nunca fallan. Bueno, sí, cuando parchean las cosas no te das cuenta, pero... Ya, 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 ya he probado todo lo que han parcheado aquí en este juego, en todas las incursiones que se puede hacer solo y demás. Y esto es el funeral de Krota, por cierto. O sea, si no os habéis entrado en la historia. Vamos a por un pedazo del alma de Krota. Ahí habéis visto el... Oh, shit. Dios. Dios, no, no. O no. Y ahora vais a ver lo que pasa. Bueno, mira, al menos así veis lo que pasa, ¿vale? Si te pillan, o sea, si te pillan básicamente estás jodido. Te transportan a esta sala. Y no me puedo mover, ¿eh? O sea, lo estoy intentando, estoy intentando moverme. Pero es como que te tienen aquí quieto. Hasta que te matan entre todos. Bueno, la verdad es que hacía falta morir. Hacía falta morir para que vieses lo que pasa si me vives. Y, joder, como me han... Me parece que es de las muy pocas veces que he muerto en esta misión. En plan... Muy raro que me hayan pillado ahí. Pero, mira, al menos le damos un poco de emoción a la misión, ¿sabes? Porque tampoco es que sea tan, tan complicado. Bueno, y yo porque ya me conozco el camino y tal. De todos... O sea, recuerdo que no lo hacía. No sé si es la mejor forma de hacerlo. Te juego con una mano. No sé lo que pasa por jugar con una mano. Casi lo ha lio ahí. Vamos a pillarlo antes de que venga el borde este. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, es verdad que no se puede trepar en este juego. Corre. Dios. ¿Yo por qué sigo con una mano, joder? Esperando a darle el trago. Al final voy a jugar... Oye, lo siento por las sirenas que escucháis por ahí, ¿vale? Pero de hecho, igual no las hace mucho a eso. Vosotros os ponemos cómodos, ¿vale? Y te ha probado de picar. Si no lo habéis hecho, aún tenéis tiempo y te ha probado de picar y veros este vídeo. Qué guay. Oye, no me va a volver a pasar la misma mierda de antes, ¿vale? A ver, espérate. Es que yo recuerdo que pasaba como corriendo. De hecho, me parece que ahora puedo. Vamos. Por los peros, tío. Sí, recuerdo que pasaba como más chetado. Y esto es en plan... Lo que dice el espectro, en plan... Al igual no se dan cuenta de que se está abriendo esto, ¿sabes? Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Por cierto, estas cantoras... Ahora os explico. Claro, es esa en la que están ahí, en plan... Al igual no se nota que esa es la tumba de Crota. Se va a decir, las cantoras... Me parece que aquí hay un... Para inspeccionar, creo. Estoy intentando. Las cantoras son las a las que te enfrentas en la incursión de la calle del rey. Y esto se podía inspeccionar. Ah, míralo, ahora. O sea, no sé por qué no me deja apuntando al símbolo que se supone. El pobre espectro es en plan... ¿Cómo que vamos por el camino equivocado si lo que buscamos es el alma de Crota? Vale que estemos haciendo cosas chungas, pero es en plan... Estamos buscando el alma de Crota, el funeral de Crota. Y ese es el símbolo de Crota, es en plan... Obviamente vamos por el sitio adecuado. ¿Vale? Tendríamos que cambiar de espectro porque es un poco puzzle que tenemos. A ver. Ah, vale, me lo quiere poner difícil, ¿no? Vale, bueno. No puedo trepar y no puedo flotar y volar. Así que, bueno, habrá que... Que esperar que pase este wey. Hombre, al igual no es tremenda copia de Sarlene Heer y el... El Otas de la cabeza piramidal. O sea, 100%. Vale, bros, ahora estamos extraendo la esencia de Crota. Sarlene Slade. No me molestís ahora con la... ¿Qué es eso? Oh, shit, man. Espérate, no me distraigas. Este wey... Espérate, voy a silenciar el móvil. Rebe. Vale. A ver, bueno. Me van a rodear por detrás en cualquier momento. O sea, no creáis que estoy seguro aquí. Ahora no me acuerdo cuándo, pero terminarán apareciendo. Me voy a matar primero a estos humanos de acá. Uh, que recuerdos la mitoclasta. Debería regresar en principio la mitoclasta cuando regrese Cámara de Cristal este año 4. Cámara de Cristal, tío. La primera y mejor incursión de Destiny. Y no solo primera y mejor, sino la incursión que salvó a Destiny por primera vez. Y probablemente la mejor salvada. Porque para los que no los hubieseis... O sea, Destiny empezó muy bien en la beta. Teníamos muchas esperanzas. Y luego cuando lanzaron Destiny, nos quedamos en plan, wow. O sea, la mitad del juego ya estaba en la beta. Algo así, ¿sabes? En plan, esperábamos mucho más de lo que terminamos teniendo. Como casi siempre en Destiny. Y luego la incursión es así que, la verdad, animó mucho las cosas. Y terminó creando lo que es la comunidad de Destiny de hoy en día. Es que sin esa incursión, la verdad, sin el éxito que tuvo, habrían cambiado mucho las cosas. Eso es lo que voy a decir. Bueno, eso seguro. Habrían sido muy distintas. Ahora no recuerdo cuánto rato tengo que estar aquí. Pero es que me estoy quedando hasta sin munición principal, bro. De este ni uno habían tropecientas armas principales con daño elemental. O sea, al principio no tantas. Había como una, dos, ¿sabes? Supercelula Azalo y tal. Y luego trajeron montones de exóticos de incursión, cada uno con un daño elemental distinto. Y básicamente trajeron otra vez los daños elementales a principales. Me pregunto si harían eso de nuevo en Destiny 2. ¿Qué opinaríais vosotros? Dejadmelo en los comentarios. Realmente no sea lo más importante a comentar. Pero bueno, es algo interesante, en verdad, que debatir. Porque poder pueden y están que no paran de hacer cambios. Igual hasta lo han pensado, quién sabe. Y creo que les queda bastante más que revelar sobre los grandes cambios que habrá este año 4. No me refiero al contenido, sino a los cambios, ¿vale? Creo que van a pasar más cosas de las que sabemos. Y ya las cubriré para vosotros. ¿Cómo no? Aquí en el micro. Oh, shit. Vale, mira. Esos dos, ese ogro y town, me parece que eran dos pedazos enemigos a los que ya nos habíamos enfrentado anteriormente. Ahora no recuerdo. Oh, sí, me parece que los vemos al final. De hecho, me parece que se pueden matar, ¿eh? Oh, Dios, no me mates, por favor. No me mates. O sea, Eris, ¿me puedes salvar, por favor? Que se supone que me tiene que estar salvando. Te lo juro. Me ha hecho sufrir, ¿eh, tío? Hasta el último segundo, ahí. Se va a decir, esos dos aparecen al final. En una de las misiones. En la de regicidio contra Oryx. Pinche Eris, al último segundo, ¿eh, tío? Casi muro ahí. ¿Vas nervioso? No podría haberme puesto. Y la siguiente misión, de hecho, era la de regicidio a nivel de historia. En fin, espero que os haya molado esta única misión de Shihiro aquí en Destiny. O sea, impresionante que solo haya una. Espero que la hayáis disfrutado. Sobre todo aquellos que no tenéis ni idea de esta misión. Los veteranos, supongo que, hey, nostalgia. Siempre está bien recordar Destiny 1. Pero para los que nunca la hayáis visto. Supongo que hayáis flipado en plan. Quizá, o sea, podrían haberla desarrollado mucho más. ¿Vale? Podrían haber hecho mucho más. Pero es que esa mecánica solo la hemos visto ahí. Es en plan. Podrían haber aplicado esa mecánica. O sea, es que es tan fácil como copiar y pegar. No en el caso de Destiny 1 a Destiny 2. Ya nos explicaron que no pueden copiar y pegar. Ni mecánicas. Ni muchas cosas. Pero. Pueden volver a recrearlo para Destiny 2. O sea, más misiones de sigilo. Es lo que quiero decir. ¿Vale? Hagamos una campaña. En Che... ¿Cómo era? Change Org. Si os digo, la verdad. Esas campañas me parece que nunca terminan cambiando nada. ¿Sabes? O sea, yo apoyo a un montón de los cambios positivos que me ponen ahí. Pero. Si puedo hablaré con Bungie para que haga más. ¿Vale? O sea, haré todo lo que pueda. Pero sí. Bueno. Ahí tenéis la única misión de sigilo de Destiny. Espero que me hayáis disfrutado tanto como yo. Aquí conmigo. Pasándolo bien. Con el tío Wild. Espero que te haya un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.